El 24 de febrero del 2022 el mundo parecía caerse para Ucrania. Rusia estaba atacando al país por aire, mar y tierra. Las tropas rusas comenzaban a entrar por el este, el sur, el norte e incluso desde el mar la flota rusa se acercaba a las costas ucranianas. Era una operación relámpago y como tal Rusia sabía que si quería tener el control de Ucrania de forma inmediata tenía que controlar la capital Kiev. Es por eso que hoy vamos a narrar y analizar una de las batallas que marcaron el inicio de la guerra, me refiero a la batalla por el aeropuerto de Gostomel. Bienvenidos chicos, esto es Delegación Latinoamericana, recuerden unirse al telegram y a las redes sociales del canal que dejaré en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando el 24 de febrero unos 34 helicópteros rusos venían desde Bielorrusia cruzando la frontera con Ucrania con dirección sur hacia la capital ucraniana Kiev, volando a baja altura. La fuerza de helicópteros que se aproximaba había sido precedida por aviones de ataque rusos, como cazas o aviones de ataque a tierra como los SU-25. El objetivo específico de las fuerzas aerotransportadas rusas no era tomar la capital de Kiev como tal desde el inicio, sino que primero tenían que asegurar posiciones en el aeropuerto Antonov, en la ciudad de Gostomel, que está en el área metropolitana de Kiev. Esto les iba a servir para crear un puente aéreo en el que las tropas y el equipo ruso pudieran llegar a menos de 10 kilómetros de la capital ucraniana. Los primeros en aparecer en el cielo del aeropuerto fueron los helicópteros de ataque Ka-52 Alligator, que se distinguen por tener rotores dobles, cañones de 30 milímetros montados en las partes laterales y una docena de misiles guiados anti-tanque ataca con alas cortas. Pero estos helicópteros de ataque, también apodados caimanes, no eran más que la punta de lanza o la escolta de la verdadera fuerza de ataque que se aproximaba, la cual estaba conformada en su mayoría por transportes de asalto MI-8 HIP, que a su vez transportaban al menos 300 soldados aerotransportados rusos de élite, según los informes dicen. Estos soldados eran paracaidistas que venían de la onceava brigada de asalto aéreo de la guardia. Como mencioné antes, los paracaidistas rusos, o también llamados de Samniki localmente, no se dirigían a Kiev en sí, sino que iban al aeropuerto Antonov, que está ubicado a unos 27 kilómetros por carretera de Kiev, o a 24 kilómetros si se va en línea recta. El aeropuerto Antonov, ubicado en Gostomel, es famoso porque allí estaban las instalaciones del antiguo fabricante principal de aviones de transporte de la Unión Soviética. Su pista de aterrizaje era lo que más le interesaba a los rusos, ya que ésta tenía 2,17 millas de largo que le permitía ser usada para vuelos de carga. Este es el punto crucial, ya que los rusos querían establecer un puente aéreo que les permitiera transportar gran cantidad de tropas, suministros, municiones hacia la capital Kiev para continuar con su asedio. Un dato interesante es que en este aeropuerto había un residente singular. Era el avión de carga más pesado y más ancho del mundo, en términos de envergadura. Jamás ha habido otro avión fabricado con esas características. Me refiero al Antonov AN-225 Mirilla, que era el único en servicio en la Fuerza Aérea de Ucrania que había sido construido en tiempos de la Unión Soviética. Este avión era muy demandado para entregar cargas de gran tamaño en todo el mundo en corto plazo. Su envío más reciente fue el de los medicamentos para el tratamiento del COVID-19. Pero bueno, volvamos al punto. En el caso que el asalto ruso al aeropuerto Antonov hubiera salido según lo planeado por los altos mantos, Rusia hubiera podido enviar miles de soldados de los transportados adicionales a los 300 y enviados equipados con vehículos blindados ligeros, en aviones de carga lógicamente. Esto hubiera permitido que el asedio a la capital Kiev sí se hubiera concretado y concluido, ya que se hubiera mantenido el factor sorpresa y no se hubiera dado tiempo a las fuerzas ucranianas de reorganizarse para establecer defensas y realizar un contraataque, que es lo que sucederá más adelante. Es importante destacar que hasta el momento que se realizaba el asalto aéreo en Gostomel, los ejércitos mecanizados rusos todavía no habían llegado, estaban en proceso de abrirse paso para llegar a las afueras de la capital. Tras la llegada de los soldados rusos en helicópteros, que por cierto hace recordar a escenas de películas de la guerra de Vietnam, y luego el desembarco que tuvieron, se les pudo ver caminando por la pista de aterrizaje del aeropuerto, donde incluso había un transporte AN-74T ucraniano que estaba ardiendo en el fondo. Y por otro lado, los helicópteros de transporte Mi-8 equipados con lanzaderas de cohetes, estaban atacando a potenciales amenazas. Es así, que en medio de toda esta ola de desinformación y mentiras que ocurría durante las primeras horas de la guerra, más que todo por la propaganda, propresivamente Kiev admitió que los paracaidistas rusos habían tomado el control del aeropuerto que se encontraba justo en la puerta de Kiev, la capital. Y es que el asalto de lo transportado que hicieron los rusos no es algo de poca cosa, ya que era una maniobra de bastante riesgo en realidad. Estamos hablando de infiltrar 300 soldados rusos detrás de líneas enemigas. O como muchos medios rusos y prorrusos dijeron, 300 espartanos que se dirigen a la batalla sin saber que les esperan. Porque es muy complicado y riesgoso insertar tropas de esta forma abierta como lo hicieron los rusos en Kostomel. Estamos hablando de una pequeña unidad de infantería aero transportada, que en general en los videos se ve que tienen vehículos blindados pero que no tienen armas de largo alcance como piezas de artillería o tanques de batalla. Los hechos sugieren que los rusos subestimaron en cierta forma a los ucranianos, ya que al hacer esta operación se basaron en que las fuerzas ucranianas estén desordenadas al momento de su llegada y que no sean capaces ni siquiera de formar un contraataque inmediato. Los paracaidistas rusos tenían que tomar y asegurar el aeropuerto, en especial la pista de aterrizaje para que los aviones rusos pudieran llegar trayendo refuerzos y suministros. A refuerzos me refiero especialmente a infantería y caballería mecanizada traída lógicamente por estos aviones, así como de artillería de corto o mediano alcance al menos que pudiera seguir dándoles esta iniciativa estratégica en la ofensiva. Otro factor a tomar en cuenta y que parece que los rusos no le dieron la prioridad necesaria, fue que sus helicópteros iban a ser recibidos por numerosos sistemas de defensa antiaérea de corto alcance, como el famoso Stinger que Estados Unidos entregó en grandes cantidades a Ucrania. Estos sistemas de misiles personales, porque sí pueden ser usados por una sola persona, buscan a su objetivo siguiendo su firma de calor en lugar de la guía de radar. Por tanto, no fueron inhabilitados por los ataques de supresión que la defensa aérea rusa hizo para anular los radares ucranianos. Esta situación se evidenció más cuando en el río Dnieper, los helicópteros rusos en dirección hacia el sur se encontraron con muchas de esas armas pequeñas. Estos misiles portátiles aire-tierra, que no eran únicamente los Stinger dados por Estados Unidos, sino que también misiles soviéticos como los Estrela, Iglas o también los Pyorun, les recibieron con una gran cantidad de fuego. Incluso se habla de que la defensa aérea ucraniana hizo uso de cañones automáticos de corto alcance, no únicamente misiles. Los helicópteros rusos que sabían el gran peligro que esto representaba, pues un helicóptero no tiene la misma capacidad que un avión para poder evadir estos misiles, lanzaron decenas de bengalas brillantes con la esperanza de que los misiles se sintieran atraídos por el calor de estas y no impactaran en el helicóptero. Gracias. 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 Es así que se pudo observar como los paracaidistas rusos apenas haber tocado suelo estaban equipados con armamento antitanque. Esto indica que ellos estaban preparados para hacer frente a las fuerzas acorazadas ucranianas que pudieran aparecer en el aeropuerto. Este archivo lógicamente quedará para la historia. Otro dato interesante es que las tropas aerotransportadas rusas estaban identificadas por portar bandas naranjas y negras en el brazo de sus uniformes, así como en los cascos se podía observar que tenían cintas de San Jorge, algo tradicional en la cultura rusa. Pese a todo, las fuerzas rusas lograron capturar el primer día el aeropuerto de Gostomel después de tres horas de arduos combates con las fuerzas ucranianas. Sin embargo, lastimosamente para los rusos, se produjo una contraofensiva ucraniana en la que las tropas aerotransportadas rusas fueron rodeadas estando dentro del aeropuerto y según las partes ucranianas fueron destruidas. Luego de sucedido esto, los rusos el 25 de febrero lograron hacer retroceder a las tropas ucranianas y recapturar el aeropuerto de Gostomel. Se dice que las fuerzas rusas que vinieron desde Bielorrusia tomaron el control del aeropuerto luego de romper las defensas ucranianas en la pantalla de Ivankiv. Asimismo, la captura se produjo tras una operación en la que participaron unos 200 helicópteros y en la que murieron 200 soldados ucranianos, mientras que el ejército ruso no admite ninguna baja. Esto por supuesto es cuestionable, de la misma forma que cuando Ucrania menciona que todas las tropas aerotransportadas rusas fueron destruidas el primer día de la invasión. Este es el primer video de una serie de tres, donde narraremos los acontecimientos de esta gran batalla. Como verán el día de hoy hemos analizado únicamente el primer asalto. En el siguiente video hablaremos del contraataque ucraniano y el subsiguiente del contraataque ruso que terminó con la toma definitiva del aeropuerto de Gostomel hasta la retirada rusa de Kiev que se produjo en abril. Para que podamos subir esa parte únicamente haré el pedido de que este video llegue a los 100 likes y luego subiré la parte del contraataque ucraniano con todos los detalles de la batalla. Y si seguimos así podremos tener también el subsiguiente contraataque ruso con la toma definitiva. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden comentar, darle me gusta y por supuesto compartir este video con sus amigos en sus redes sociales. Asimismo recuerden que pueden unirse al canal de Telegram y seguir la página de Facebook así como las otras redes sociales del canal como TikTok. Recuerden que tenemos muchos proyectos por hacer en este canal no solo referentes a la guerra en Ucrania sino también a temas políticos, militares y de repente económicos que suceden en América Latina también relacionados con la crisis alimentaria que vamos a vivir. Sin más que decir, su hermano delegación latinoamericana se despide, esperando que Dios los bendiga a todos y que se encuentren muy bien.